... Esta historia, digamos, si uno se va hacia atrás, puede irse hasta la época de los incas, cuando fueron quienes terminaron de armar el sistema hídrico mendocino hace, no sé, tranquilamente hace 600, 700 años. Los españoles al llegar sometieron a la población indígena de Mendoza, que eran los huarpes, y se apropiaron de su sistema de riego, de su sistema agrícola, bueno, lo que pasó en toda América, se quedaron con el terreno, con el territorio. Y actualmente son las clases, digamos, agroexportadoras las que mantienen el control. La película trabaja mucho con la comunidad indígena de la valle, hay una parte, digamos, que está un poco a la, entre comillas, a la buena de Dios, porque viven en el medio del campo y no tienen agua. Ahí en la película se muestra más o menos cómo hacen para sobrevivir, o lo que tienen que hacer. Y después está la parte organizada, que son los movimientos campesinos, que no se quedan, digamos, tan tranquilos con la apropiación del agua, y se organizan y van buscando los mecanismos legales, la movilización, la organización política para acceder al derecho al agua, que tienen tanto los campesinos como la gente de la ciudad de Mendoza. Si bien es un documental clásico, en su forma narrativa, yo intenté, digamos, romper un poco con la estructura clásica de narración. Porque evito el tipo de entrevista donde está el busto parlante, o sea, la persona hablando y hablando y hablando y hablando a cámara, tratando de reemplazar ese tipo de planos por otro tipo de planos, en el que, bueno, digamos que me valgo de la voz de los entrevistados, pero las imágenes busco otro, busco componer con otro tipo de imágenes ese relato. Este estreno se produce en el marco de los estrenos DOCA, que es documentalistas argentinos, es la asociación de documentalistas tal vez más grande que hay en este momento en Argentina y que de alguna manera somos herederos de la tradición del cine documental social argentino. Hicimos toda una lucha y hoy día estamos estrenando la primera tanda completa de películas hechas con financiamiento estatal, ¿no? Hubo una pelea por este financiamiento y realmente se ha logrado un régimen muy interesante que permite que jóvenes y no tan jóvenes que a veces nunca habían tenido la posibilidad de filmar con total libertad y críticamente la realidad, hayan podido retomar la tradición del cine social argentino. A partir de ahora vamos a dar 5 documentales y después vamos a tratar de seguir haciendo otro ciclo en tandas de 5 o 6 materiales, porque ya DOCA tiene más de 160 socios, siempre peleando por nuevos espacios, tratando de que el Estado garantice la diversidad cultural y si no se puede incidir en que las grandes cadenas reproduzcan cine argentino, crear nuevos cines argentinos y hacerles desde el Estado, de alguna manera, entre comillas, la competencia, aunque yo creo que no es una cuestión comercial, sino es una cuestión de afirmación cultural nuestra, ¿no?